cabify sale de méxico canjea tu viejo cel por uno nuevo y los cambios en la industria de los videojuegos estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 14 de septiembre de 2024 esta semana cabify anunció que dejará de operar en méxico a partir del 11 de octubre la empresa envió notificaciones a sus usuarios así como posts en sus redes sociales y explicó que las condiciones no eran favorables para continuar las operaciones con éxito en nuestro país cabify detalló que el cese de actividades afectaría en total a cinco empleados mercado libre lanzó el plan canje el cual es un programa que promete ahorros de hasta 15 mil pesos al aprovechar esta función en donde puedes intercambiar tu teléfono usado por uno nuevo en la página podrás encontrar una sección con los teléfonos disponibles enfocados principalmente en artículos de la gama de apple y samsung según las reglas el cliente deberá de ver los productos disponibles y pagar el precio completo después de la compra podrás cotizar tu teléfono viejo y enviarlo en los siguientes 10 días después vas a recibir instrucciones de cómo enviarlo a través de una sucursal de fedex con el envío pagado por mercado libre el teléfono será revisado se validará su email y se corroborará que no esté bloqueado después vas a poder dar seguimiento del proceso de canje en la sección de mis compras dentro de la plataforma para así corroborar cuando se te envíe el pago correspondiente los astronautas a bordo de la misión amanecer polaris de spacex concluyeron de manera exitosa la primera caminata espacial comercial de la historia jared isaacman y sarah gillis salieron de la unidad crew dragon poco antes de las 5 de la madrugada hora de méxico y el propósito de su caminata fue probar los nuevos trajes espaciales mientras que cada astronauta hacía ejercicios de movilidad antes de regresar a la cápsula espacial adobe anunció este miércoles que ofrecerá una nueva herramienta de creación y edición de vídeo basada en inteligencia artificial en un lanzamiento limitado a finales de este año adobe firefly video model lanzará su versión beta y se integrará a otras aplicaciones de generación de imágenes adobe en donde los usuarios podrán generar imágenes estáticas diseños y gráficos vectoriales a través de firefly pasamos a la noticia más importante del día y es que los 25 trabajadores de anapurna interactive la división de juegos de la empresa de megan ellison renunciaron tras no poder convencer a la propietaria de que les permitiera escindir su división para crear una nueva empresa esta ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar y no lo hicimos a la ligera dijo el expresidente nathan gary un portavoz de anapurna ha afirmado que tanto los juegos como los proyectos existentes seguirán su desarrollo bajo la gestión de la empresa estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en si alguien te dice que el futuro del entretenimiento está en los videojuegos probablemente esta persona pertenece a uno de los siguientes dos grupos primero o es un apasionado del medio y ha visto su desarrollo y lo disfruta y quiere lo mejor para este o segundo es alguien que medio leyó un par de notas vio el crecimiento de la industria durante la pandemia y cree que es el mejor lugar para invertir no importa cuando leas esto bueno dentro del segundo grupo probablemente puedes encontrarte alguien que también creyó en las promesas del metaverso que quiso lucrar con los nfts y que seguro apostó no sé algo de dinero en las criptomonedas y si estoy utilizando el término apostó y no invirtió porque eso es no pues bueno estamos en el 2024 y muchas industrias están en un periodo de ajuste económico las víctimas más visibles fueron las empresas de hollywood que tras ver el éxito de netflix buscaron replicar este tipo de servicios pero bajo su propio logotipo controlando todo el proceso y creyendo que por ejemplo para poder vender una hamburguesa si tú ya tenías las vacas o en este caso las series o las películas pues en lugar de ofrecer sólo la carne y que alguien más las prepare tú puedes hacerlo todo para así vas a poder incrementar pues tus ganancias pero no necesariamente estabas considerando que cada etapa requiere conocimiento especializado y que el que un modelo de negocios le funcione a alguien más como este fue el caso de netflix no significa que le va a funcionar a todos los que entran a competir en este mismo mercado y ya lo vimos servicios de streaming que se han funcionado y que han estado desapareciendo en otros lados pero bueno algo similar pasó en la industria de los videojuegos y estamos en un periodo pues tal cual como una calca del otro el aislamiento pandémico hizo que las personas pasaran más tiempo en su casa y con esto ciertos sectores se expandieran de una manera muy interesante por ejemplo de las herramientas que se elevaron a los máximos históricos estuvo zoom quien mató skype aunque bueno en realidad fue microsoft quien mató este sector aunque ellos tenían el la herramienta principal para videollamadas y pues bueno se les comió el mercado no facebook si se acuerdan apostó todo por el metaverso tanto que hasta cambió el nombre de la empresa no y por ejemplo si vas a estar encerrado pues una de las mejores maneras para entretenerte son los videojuegos entonces qué pasó pues los desarrolladores podían seguir trabajando desde casa y los lanzamientos continuarían para un público cautivo cuya atención pues estaría generando dinero todo el tiempo y por ejemplo una de las empresas que mayor desarrollo tuvo en los últimos años ya después de la pandemia incluso fue envidia y seguían la lógica de una buena empresa que se estableció por ejemplo durante la búsqueda del oro allá en california ya por mediados de los mil ochocientos creo que era mil cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y algo pero bueno en donde el verdadero negocio no estaba en ir a tratar de encontrar oro sino en venderle palas y por ejemplo pantalones de mezclilla a quienes iban a aventrarse en esta aventura en lugar de estar apostando pues este por 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 lo que podrían encontrar por algo por la promesa por la cual todos se abalanzaban que era el oro en ese momento y actualmente sería no sé los famosos metaversos o las criptomonedas y pues bueno en este caso envidia su negocio era producir los chips que se estarían utilizando para estas apuestas tras una de las varias caídas de las criptos pues encontraron nuevo refugio por ejemplo en el movimiento de moda actualmente que tenemos que son las inteligencias artificiales y es que en estas áreas hasta el momento se registran grandes inversiones pero muy pocos dividendos a menos claro que tú seas quien le está vendiendo productos a los desarrolladores como lo hace envidia no vamos a regresar ahora sí al terreno de los videojuegos y es que la apuesta de generar grandes ingresos con su desarrollo viene de quienes consideran las excepciones como la norma que ellos quieren alcanzar o sea todos podrían tener su propio netflix pero pues no roblox por ejemplo o league of legends o fortnite son las excepciones y la mayor parte de sus ingresos actualmente vienen no por el desarrollo sino por saber monetizar a sus audiencias con microtransacciones y en varios casos por ejemplo por permitir que terceros vean productos y extras de los cuales desde luego ellos se van a llevar una comisión esto por ejemplo los posiciona más cerca de youtube en donde alfabet no tiene que producir contenido pero al permitir la comercialización de todo el contenido incluso como este video si nos estás viendo en la versión en youtube pues permiten que se metan anuncios pero ellos no produjeron nada pero se van a llevar en este momento los ingresos yo no me llevo nada en la publicidad de youtube pues no podemos lucrar todavía este canal hasta que tengamos más suscriptores pero bueno estamos en proceso de eso no curiosamente empresas por ejemplo como epic games que son los dueños de unity la división que en el 2022 generó ingresos de 1300 millones de dólares que crees a pesar de eso ese negocio no es redituable y los invito a los que están suscritos por ejemplo en el sub stack para que vean las notas del episodio las cuales también las van a encontrar si están suscritos en nuestro patreon ahí tienen toda la información tienen que estar suscritos desde luego pero van a encontrar las ligas para que corroboren toda esta información y todos estos datos no entonces ahí tienen este el dato duro el dato concreto y el dato directo otra noticia que por poco la incluía dentro de el reporte de esta semana pero no lo hice porque es un poquito derivativa este hecho de que microsoft pues también tuvo que hacer distintos despidos fueron creo que 650 personas las que despidieron esta semana y por ejemplo microsoft también es muy curioso porque es una empresa que imagínense el tanos de las películas de marvel que estaban adquiriendo gemas del infinito pues así microsoft estuvo adquiriendo un montón de estudios y con esto ha tenido que hacer distintos ajustes como les mencionaba esta semana solo esta semana despidieron a 650 personas y este es solo el ejemplo más reciente ya que si revisamos y a los que nos estén acompañando en vídeo lo van a lo van a poder ver acá este es un tracking de seguimiento muy interesante sobre los despidos que se han hecho en la industria de los videojuegos para este 2024 también podemos ver listas del 2023 y del 2022 y por ejemplo en este momento se han registrado 12.700 personas a nivel mundial que han sido despedidas y por ejemplo aquí está microsoft 650 pero ojo ni siquiera es la cantidad de despidos más grande nos vamos a ir aquí nuevamente para abajo por ejemplo vi uno que estaba en los miles a ver take to interactive que es otra de las grandes este editoriales por ejemplo de de contenido despidieron a 600 personas por allá de abril vamos a revisar otros dos datos a miren electronic arts que por cierto este pues otra de las grandes empresas 670 personas por allá de febrero y antes de eso electronic arts pero a través del codemasters y de gloomobile que eran otras dos dos subdivisiones también tuvieron despidos no tenemos el número concreto para mon global también a caray también desarrollaban videojuegos y permítanme tantito aquí estaba activision blizzard híjole mano en enero 25 de 2024 mil 900 híjole mano mil 900 despidos que en este caso serían por parte de microsoft dentro de la división que ellos estuvieron comprando a través de activision blizzard y pues bueno así están los los números prácticamente de recortes que tenemos ya se superaron los números del 2023 y esto refleja una muy triste tendencia en donde el boom terminó como una burbuja que reventó los inversionistas y las personas semi informadas que apostaron el futuro en este arte y esta forma de entretenimiento digital creían que el crecimiento del 2020 y del 2021 iba a ser una constante sin considerar que los números de audiencias son a final de cuentas limitados y su tiempo se debe de repartir en otras actividades especialmente cuando ya no estás encerrado quieres hacer otras cosas no sé salir a jugar fútbol en vez de estar jugando fútbol este en una consola no y regresando a lo de hollywood de manera similar a lo que pasó ahí con sus múltiples recortes que continúan con los ajustes a nivel laboral hay una de las frases que me llamó mucho la atención que es muy común y es este básicamente si lo traducimos al español es sobrevivir hasta el 2025 este survive until the 25 sería la versión en inglés y es que a qué se refiere esto básicamente a que si lograste conservar tu trabajo hasta ese año hasta 2025 sobreviviste los recortes y vas a estar en un terreno más reducido pero más estable posterior por ejemplo a un crecimiento mal planificado que fue generalizado en las empresas de tecnología debido a la pandemia donde literalmente estuvieron contratando personal de más para cosas que pues no no eran sostenibles las tristes consecuencias vienen de los recortes y las pérdidas de personas valiosas que dieron origen a las grandes franquicias yo por ejemplo en los videojuegos hoy sé que soy de la vieja guardia este y cuando tengo algo de tiempo para jugar lo hago en cosas por ejemplo como diablo 4 incluso antes de la adquisición de activision blizzard por parte de microsoft hubo en esta empresa un montón de recortes y por ejemplo del equipo original que le dio a blizzard su gran éxito con diablo 2 pues para el lanzamiento de diablo 3 no había casi nadie de ese equipo original y de diablo 4 ya ni hablemos no y por eso muchas partes se tuvieron que rehacer desde cero conforme iba avanzando la franquicia y recordemos que de diablo 2 a 3 pasaron mucho tiempo igual de del 3 al 4 no yendo a la noticia de la que reportamos hace rato con las renuncias del personal de anapurna interactive este equipo buscaba que su departamento se pudiera considerar una empresa independiente y si bien habían lanzado juegos populares como stray o outer wilds la realidad para la empresa de la que formaban parte es que estos movimientos las sindicalizaciones o las reducciones de ingresos hacen que este tipo de medidas deban de ser tomadas con cuidado o lo que pasó aquí ser rechazadas en pro de la sobrevivencia de la empresa que si tienen muchos premios hacen películas de manera exitosa hair por ejemplo ellos la produjeron pero bueno pero la verdad es que no es como se como si se estuviera teniendo la lluvia de dinero de hace unos años hace cuatro años tres años más o menos y además el desarrollar videojuegos toma tiempo y si tú haces una inversión lo más probable es que quieras que se recupere con cierto límite y muchos inversionistas simple y sencillamente no quieren esperar actualmente estamos en tiempos de ajustes la contracción de esta y de varias industrias era necesaria los grandes salarios que se ofrecían para atraer a los grandes talentos se van a reducir pero al final debe de quedar una industria más saludable sostenible en donde los grandes éxitos son la rareza que muchos buscan pero la realidad nos habla de gran variedad de estudios independientes que apenas pueden sacar suficientes ingresos para poder sobrevivir para una revisión más a detalle en inglés visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y recuerda que si quieres saber más sobre el desarrollo de videojuegos pero en méxico revisa nuestro episodio especial sobre maquinitas en donde estuvimos entrevistando a varios creadores eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa yo espero que tengas un increíble fin de semana y si estás en méxico fin de semana largo felices fiestas y y y y y